Esto hay que grabarlo Ese es el espíritu A ver A ver ¿Con que le damos a esta? ¿Con ácido? Este mola de personaje para verlo Ostia que ya esta aqui dentro tu ¿Donde vas? Yo tengo un bazooka mano Si es rojo le podemos dar con normal No la pilla pero los dueños salen igual No la pilla pero los dueños salen igual A ver escudo Aquí esto se esta poniendo ya en 3 ULULULU Uy tia Tira mucho de la vez Le estoy inflando al crítico El dolor mas de cerca Lo voy a sacar rato Inmune 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 Aquí no hay cajitas ni nada Ahora 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 Las bolas si le disparan mueren Las bolas no Si le disparan Para Vas a matarme Se esta liando aqui en medio Ya te digo Venga ahi Ha movido No puede matar a ninguna Ojo ojo Ese hay muy rojo Es que romperlo Esa hay que romperlo Que? Es la bola No 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 El rayo de donde viene Ha vuelto ha vuelto He roto unos cuantos ti ¿Quien puede huir de mi? Se ha metido adentro, no vea Aja, mira ¿Quién está tosiendo? Él, ¿no? Está enfermísimo, tío ¡Ulolololo! Convirtamos esto en algo personal De tu envidia nace mi fama Aja, jajajaj Atento lo que os digo, que es cuando sale el rayo ese, tío Sale, mira Por ahí Bueno, lo puedo marcar, cuando se lo marco Eh, que está aquí, está aquí ¿Qué es eso, tío? Cuidado, vaya pacachiporra, loco Ha sacado una porra Tarde, ha sacado cámaras Has fracasado El río de ti Si hay unos pajarillos, eh No, pero no, no era eso lo que te decía Es un rayo que ha salido Ola, ola, cuidao, cuidao Ola, ola, metedito No puedo Le voy dando con el rayo ¡Mierda! El radiactivo este le jode mucho, eh Si, pues yo estoy haciendo el radiactivo con bazooka Ustia, la porra, me cago en la Hay que quibarse la porra esa, eh Bueno, suerte que este se cura rápido, eh Bueno, está cayendo Bueno, está cayendo Buena, eh Buena, tintería Ustia, le he echado Ustia, le he echado Ustia, ya está, ya está Ya está, ya está Ahora, buen asunto No está muy difícil este, eh No El del árbol, aquel nos costó la vida Si El del gruto Están muertos Ya, creo que no está muerto Ha durado un poco Estaba muerto, no, no Estaba de parranda Le ha devuelto los poderes ¿Has visto que pone NOP? Ahora está en la mala Maya Esos poderes nunca pertenecieron a Troy Y ahora encontraron a su legítima dueña Maya lo tenía planeado Te sientan bien, Ava Pero ¿Y qué pasa contigo? Se acabó Eso es lo importante Sí Mirad Precioso Terrorífico Y sin embargo, precioso Otra vez Toma Ava Coge esto Una gente explora ¿Y bien? ¿A dónde quieres ir? Pero a la cámara, hombre Queremos entrar a la cámara A que nos veis todo La caja, la caja Claro, el botín Dejadlo de tontería ¿Pero qué? ¿Ves? ¿Ves? No sabía yo Va a venir más chungo Algo grande Tiene que ser algo grande Verá, muy pequeño No era fácil No, ahí no va Para el tiempo ¿Y qué ha pasado, tío? Ah, estará cargando algo A mí me está eh Se acabó de chugar la hermana A ver, hermano Está la Rihanna Agua A los mandos No, no, no No, no, no El brazo Alajo Algunos de ahí Que no quiero ver ¡Estamos en viva! Bueno, ellos no Ellos están ¿Qué imaginais pero vamos a la habitación? ¿Es lo que se suele decir? Fin del juego, perras Bueno, ¿y ahora qué? Sí, no, ¿se va la cámara o qué? Hombre, menos mal ¿Ya está? No creo No jodas No, hombre, no Quedan dos misiones más Y entra en la cámara, tío Acaba de salir ese Ahí va Ah, espera, espera, espera Cuatro, tres, dos ¿No? No, no, no ¿Cómo que no? ¿Ves? ¡Te lo dije! Nos han trolleado Porque sabíamos que quedaban dos misiones más Pero si no... Sería muy lejos de puta, ¿no? De decir, vale, no lo ves Que encima te sacan al boss Bien, bien Vaya Se me ha roto el mapa ¿Cómo? Estoy cayendo Hostia, no jodas Estoy cayéndome Que no tengo techo Me estoy cayendo, tío Auxilio Veo todo el mapa por debajo Estoy recogiendo No te vayas No te vayas Que no me vayas Pues si ya estoy llegando a otro planeta Pero abajísimo Quédate, quédate ahí un poco ¿Cómo no me ha recogido? Jajaja Hay un montón de cosas, loco Cabrón ¿Por qué me ha pasado esto? Aquí, Amara Recibido ¿Quién? Espera, espera ¿Tú estás piéndote lo que hay en el suelo, loco? Ahí está por aquí ¿Por qué? ¿No me puedo suicidar? Teleportate a nosotros No se puede abrir el menú eco Me cago en la leche ¿En serio, tío? Sí Espera, a ver Debo de estar llegando al sol ahora O a Marte No te vayas, tío Vale, vale, vale No me recogió nada Vale, yo creo que ya lo tengo todo Sí, yo todo Lo importante Baja, es suicídate, ¿no? A ver Que no me deja entrar el menú ¿En serio? No te digo Ni el mapa Ni... A ver Si me tiro una granada Me la como yo mismo Claro, tírate Pero con los 2.200 de vida Al igual me la come, ¿sabes? Y cayendo al infinito Madre mía ¿Qué es eso? Que si estás cayendo constantemente Mira, loco Qué pipa ha andado Mira qué pipa, loco Es verdad La pipa es a naranja Mira, mira, mira Dispara en... Esa igual te la han dado Te la han dado Sí, sí Oh, pues esta es de vos, tío Esta es de vos A ver Hostia, pues el Ferran Tendrá su copia por aquí también Cogérmela, cogérmela No me lo quiero perder No la vemos Hola, tío De cada final Hostia Sí, es la del tío Solo puedes controlar 420, ojo, eh No está mal, eh Modo foto Modo foto Si me deja entrar Pues que El menú no me deja Hostia Hostia, qué puta La, ¿no? Y nosotros no podemos salir Tampoco, tío No, no... No tenemos que hablar Con Lilith, pero... A ver... Aquí pone algo, eh Aquí, aquí... Ah, vale Ojo, que si habla con esa Continúa la misión No, no, no Espera, a ver... Pues salgo O me intento meter en otra Y vuelvo a entrar aquí No, no encontré ninguna No sé qué hacer, tío Salgo del juego La puta es que pierdas El... Claro, es que es eso Que da igual Y claro, tampoco sabemos Cómo continúa esto Porque igual ahora A lo mejor salimos Pero, ¿qué es lo que te ha pasado exactamente? Ya lo verás Porque lo he grabado No, joder